¡Suscríbete! 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 La violencia, llena conciencia de nuestra sociedad Nos Св tamatas, nuestro cicos enseñándoles matas Jate de los doctores, murido y instrucción La paz en la acción, la batida, la reflexión La mamá con un tipo Solo quitamos todo la libertad Suena mi amor, oh, hey Solo quitamos todo la libertad ¡Gracias! 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 Muchas gracias por habernos acompañado, nosotros somos ECA A veces que se lleven para la casa el mensaje que un mejor mundo es posible pese a que lo que nos veamos en la calle sea una mierda y nuestras cabezas tienen que florecer nuevas ideas nuevos tratos ser todos unidos, la palabra igualdad ya no existe somos todos diferentes y respetamos eso ¡Gracias! 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 Nosotros no sabemos armas, nosotros sabemos canciones ¡Gracias! 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 Sal, ganado ¡Gracias! Bienvenido, bienvenido Desargaron bien, creo Los escuché porque molía mucho la jopa Pero ¿qué grupo escucha usted, o qué? ¿Puedes jugar por favorito? Te cagas Overseas O sea, eres cabo, pero no. O lo subo... Lo hajamos de很有 un gran trabajo ¿Cuál es su comida favorita? Pasabara ¿Qué le parece? ¿Cuál es el último que sirve? Este más, este más, este más quiere ¿Qué piensas? ¿El último que sirve? Son unos malparidos Son unos hijos de puta